Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Como ya muchos sabrán, el fanatismo puede llegar a ser algo muy peligroso, ya que convierte el gusto por algo en un motivante bastante poderoso para hacer cualquier tipo de estupidez. Y la historia del youtuber de hoy es un claro ejemplo de ello, pues gracias a la extraña e insana obsesión por un simple dibujo animado, terminó transformándose en un asesino. Sí, así como lo escuchan, les hablaré sobre la vida de este sujeto, el tipo de contenido que subía a YouTube, su descenso a la locura y la caricatura que los motivó a ser un criminal. Pero antes de continuar me gustaría decirte que si te gusta el video, te suscribas, solo un pequeño porcentaje de la gente lo hace, recuerda que es totalmente gratis y si no te gusta el video, puedes desuscribirte luego. Muchas gracias y ahora sí, continuemos con el video. Randy Steyer, más conocido por su alias Andrew Blaze, era un youtuber estadounidense originario de Pensilvania que tenía varios problemas mentales. A lo largo de los años documentó y subió a internet toda la decadencia psicológica que lo llevó a cometer una monstru... No se sabe exactamente qué enfermedad padecía este sujeto porque decía, y cito, que ir a un psicólogo cambia quién eres. Ese rechazo a buscar ayuda hizo que su situación empeorara aún más, pero creo que me estoy adelantando, así que mejor vayamos al principio de la historia. Desde los primeros años de secundaria, Randy manifestaba claros signos de que no estaba bien. En tareas donde tenía que escribir historias, sus personajes siempre terminaban muertos o asesinados. En otros videos he hablado sobre lo normalizada que estaba la violencia hace algunas décadas. Un ejemplo de ello fue el caso de Anthony Powell, un hombre que se obsesionó tanto con Asia McCowan, al punto de amenazarla de muerte por internet. Nadie se lo tomaba en serio y terminó sucediendo una desgracia. Pueden ir a ver ese video luego de este, les estará apareciendo arriba a la derecha. Continuando con la historia, durante sus últimos años de secundaria, Randy había desarrollado una fascinación turbia por la muerte y tenía pensamientos suicidas bastante recurrentes. Para 2008 abrió su primer canal de YouTube, llamado Pioneers Productions, en donde subía blogs contando anécdotas de su vida y revelando varios aspectos de su personalidad. Entre las cosas más destacables, cuenta que le hacían bullying, odiaba a sus padres, se sentía identificado como mujer y era homofóbico, racista y misandrista, es decir, que odia a los hombres. Es medio irónico que él odia a los gays, pues él pertenecía a una comunidad bastante similar, pero bueno, otra muestra más de que este chico no estaba nada bien de la cabeza. También se dedicaba a hacer sketches con sus juguetes y peluches, y aunque esto puede sonar family friendly, realmente no lo era, ya que al final de sus videos, todos los personajes terminaban con algún tipo de lesión grave o muertos. En 2014, Randy se obsesionó con un personaje de la serie Danny Phantom, llamada Ember McLean, una chica con estética edgy, fantasma y gótica. Su fanatismo llegó a tanto, que dedicó el resto de su vida a adorarla, como si se tratara de una diosa. Ryan tenía planeado abandonar su canal para cambiar de contenido, por lo que hizo 5 sketches más para cerrar la trama del canal. El primero trata de cómo dos peluches lo noquean, lo secuestran y abusan sexualmente de él. En el segundo, sus juguetes lo torturan psicológicamente, al destruir su computadora, en donde tenía guardadas canciones de Danny Phantom. En el tercero, Randy asignó brutalmente a todos sus peluches, demostrando cada vez más su locura. Para el penúltimo episodio, los peluches vuelven en forma de fantasma para vengarse de él, pero es salvado por Ember, la obsesión de su vida. Y finalmente, en el quinto episodio, Randy pone los juguetes en una caja y los quema. Tras hacer esta sana e interesante saga de videos, abandonó su primer canal para abrir otro, donde se dedicó a subir una saga animada sobre Ember, llamada Ember's Ghost Squad, o el escuadrón fantasma de Ember en español. No estoy muy seguro si él hacía todo esto solo, pero de ser así significaba que era bastante talentoso e inteligente. Las animaciones tenían historias turbias de principio a fin. Casi todas terminaban en la muerte de sus personajes, al igual que los sketches de su primer canal. Cosa que, en mi opinión, es una señal bastante evidente de que tenía una mentalidad muy retorcida. Pero lo más extraño se encontraba en sus últimos dos videos. El primero era una animación titulada conspirando una masacre, ya que de entrada el nombre es demasiado gráfico, pero la historia es aún peor. El video trata sobre una chica que planea un tirote a escolar debido a que le hacían bullying, graba un mensaje suicida y finalmente efectúa su cometido fuera de cámaras. Aún si no se supiera que Randy sufría bullying o que se convertiría en un criminal, este video tiene demasiadas señales de que este chico era un potencial peligro, ya que tenía demasiado claro qué hacer en una masacre. No tengo idea qué tipo de audiencia consumía su canal, pero al parecer nadie sospechó ni un poco que este chico planeaba algo más que solo hacer animaciones violentas. Y el segundo video es todavía más turbio que el anterior. Este se titula La masacre de la secundaria West Borrow. Y al igual que el anterior, trata sobre una chica que hace un tiroteo, excepto que esta vez es acompañada por el mismo Randy. El video en total dura 42 minutos y solo existe una resubida bastante antigua con el audio distorsionado, por lo que me fue imposible verlo al completo. Aún así, hay varias cosas para resaltar sobre este. Primero, que la obra estaba dedicada a sus fans y a unos chicos llamados Eric Harrings y Dylan Klebold. Si no te suenan sus nombres, en resumen son los tiradores de la secundaria Columbine, uno de los tirotes escolares más conocidos del mundo. Esto, junto al hecho de que dedicó tiempo para dibujar la escena en donde tomaban sus propias vidas, me hace pensar que Randy era un gran administrador de estos homicidas y se sintió inspirado por ellos. Y para aumentar el factor perturbador de todo esto, entre secuencias de caricatura, hay clips randoms en donde se lo puede ver practicando tiro con armas reales. Y por último, la animación concluye con una representación animada de Randy pegándose un tiro con una escopeta. Este fue el último video que subió a YouTube, pero no el último que subiría a Internet. A lo largo de los años, Randy estuvo preparando un homicidio-suicidio, pero poco antes de perpetrarlo, se grabó a sí mismo hablando y planificando el crimen y el día 7 de junio de 2017 subió estos blogs a Mediafire para que todo el mundo pudiera verlos. Pocas horas después, fue a su trabajo durante el turno nocturno, por lo que solo había 5 personas dentro del edificio, 4 empleados y el mismo. Comenzó a bloquear todas las salidas de la tienda sin que nadie se diera cuenta, sacó 12 escopetas de mano y fue hacia donde estaban sus compañeros matando a 3 que estaban juntos. Luego, se dispuso a buscar a su última víctima, Christian Newell, la cual curiosamente no se había enterado del tiroteo porque estaba escuchando música con sus auriculares. Randy la encontró de espaldas, pero por alguna razón desconocida decidió no hacerle nada, caminó hacia otro lado y comenzó a dispararle a los productos de la tienda. En ese momento fue cuando Christian se percató de lo que estaba pasando, salió corriendo hacia una oficina y llamó a la policía. Pero antes de que las autoridades llegaran, Randy puso una de las escopetas apuntando a su cabeza y se pegó un tiro, tomando su propia vida. La tragedia tuvo como consecuencia la muerte de 4 personas, incluido él. Esta fue la historia de un chico que tanto su obsesión por Ember y Danny Phantom, como su decadente salud mental, lo motivaron a llevar a cabo uno de los crímenes más atroces que he investigado. Pero bueno, como siempre, lo más importante aquí es qué piensan ustedes acerca de todo esto. ¿Se puede haber evitado esta masacre? Los youtubers somos una buena influencia. Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. Y antes de terminar, me gustaría mandarle un enorme saludo a Pablo Rodríguez, Alma Nahon, Rodri, Sali, Camilo y Andrés que me siguieron en Instagram. Recuerden que estaré saludando a todas las personas que me sigan por allí. El link se encuentra en la descripción. Y ahora sí, sin nada más que decir, no olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!